Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay en directo de State of Decay Y bueno chicos, hoy tenía muchísimas ganas de jugar a este juego y muchos me habéis pedido que por favor jugase un gameplay de noche No sé mucho en qué varía, pero bueno, si os empeñáis, de acuerdo Lo único que se ve un poquito más oscuro, espero que nos moleste, aún así subiría el brillo para que podáis visualizar el vídeo adecuadamente Y dicho esto, continuamos, he escogido otro de los personajes que había en el campamento seguro, de acuerdo Hemos usado al hombre ese que está, no, ese es el sheriff, habíamos usado un chico, un Mark, ¿se puede llamar tal vez? Este chico que se llama, sí, bueno, Marcus Campbell, Mark para los amigos También hemos usado a la chica, a Maya, y en esta ocasión estamos usando, usando, usando a Chávez Creo que es Chávez, por aquí está, bueno en fin, que creo que sí, sí vale Ajá, vale chicos, entonces, hechas las presentaciones, me han dicho lo siguiente Uno de los objetivos principales sería, si le damos al mapa, sé que esto es muy pesado para aquellos Que tal vez están viendo el vídeo y quieren ir directamente al grano Pero me han comentado que vayamos al campamento este para intentar conseguir ayuda del ejército Es más, creo que lo están poniendo abajo No sé qué está diciendo Lily ¡Uy, uy, uy! ¿Qué está pasando? Destruir las hordas nos ayuda a todos, ¿cómo que hordas? Una horda, una, una, vale, bueno chicos, esto nunca había pasado Una horda de zombies Viene aquí, a la base, demasiadas hordas ¿Cómo que demasiadas hordas? ¿Dónde están las hordas? ¿Pero qué hay que hacer ahora? No, no entiendo muy bien Vamos a ver, vamos a ver, a ver que me aclare Me pone, una horda de zombies Se aproxima a la base Yo es que, tenéis que entender que no he visto ningún vídeo de este juego Simplemente lo estoy jugando Y en base a vuestros comentarios, pues intento ir haciendo las cosas Algunos me han dicho De hecho, el planteamiento que tenía para el capítulo de hoy Era coger Una horda de zombies Sí, vale Es coger materiales para hacer la zona dormitorio Que me aconsejan que sería bueno hacerlo Pero es que no Es más, fijaos, este es el coche del capítulo anterior El de Telepizza Que está destrozado Supuestamente viene una horda de zombies No sé Uy, uy, uy Ok Oh, vale, vale, vale Cero de diez Tiene que haber zombies por aquí cerca Vale, la puerta por si las moscas Y en teoría debería haber zombies por aquí Supuestamente El hermano de Lily Problemas familiares Vale, me van dando misiones Según estoy aquí dentro Te cagas en las bragas Esto es lo que menos me gusta de los juegos Es decir, a mí me gusta que hay un orden preestablecido Vale, me dicen cero de diez Pero, ¿cero de diez en qué? Macho La puerta No sé, voy a salir Madre mía, madre mía con las puertas En serio Me estás diciendo Uy, por Dios Vamos a ver ¿Cómo que? ¿Habéis visto eso de cero de diez Y luego se va? Es que no entiendo muy bien este juego Que exactamente Que está siguiendo ahora mismo Eh, es que estoy flipando Vamos a ver Si entro en la casa esta A ver Si entro aquí Demasiadas hordas Eh, en serio Es cosa mía O me están vacilando O Vamos a ver Si te pone que viene una horda de zombies ¿Cuánto tardan en venir? Por allí tal vez Es que no entiendo Eh, ah, puede ser aquello de allí No Ah, vale, vale, vale Viene una por aquí Vale Y otra de ese lado Ok, pues tenemos Nosotros tenemos que ir Dios 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 Ok Vale Bueno, tenemos que interceptarla a nosotros Eh, somos ciento y la madre ¿Cómo se cambiaba de arma? ¿Qué es esto? ¿Llamar a los saqueadores? No Vale Así se puede cambiar de arma Imagino que habrá otro Modo No sé Tiene que haber otro modo de cambio de arma Es que El juego es poco intuitivo La verdad que de los juegos que he visto menos intuitivos Ah, vale, vale, vale Ok Cuidado Viene un tío por aquí detrás Bueno ¿Quién dice Un tío? Dios Vale Venga Cuidado Tenemos gente allí Vamos a ver Hacemos señales S o S Añade un silenciador para amortiguar No Silenciador es para, para Gente cutre Vale, son Uno, dos, tres Cuatro, cinco Y Y no sé yo si voy a poder En serio Y se me ponen ¡Ay, señor! ¿Qué día tengo hoy? Venga, a ver Uno muerto Dos Tres Cuatro No Vale, vale 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 La vida La vida La vida La vida La vida La vida No Oh, que me matan Que me matan Que me matan Que me matan ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Deprisa! ¡Johnny! ¡Deprisa! ¡No! ¡Quítate! ¡Que me lo matan! ¡Que me lo matan! ¡Que me lo matan! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Uy, señor! Cambiamos de chica. ¡Uh! ¡No! ¡Hermosa! ¡Ven aquí! ¡Pero no te vayas! ¡Cabezona! ¡Dios! 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 ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡No! ¡Quitaos! ¡Que me lo matan! ¡Que me lo matan! ¡Que me lo matan! ¡La puerta! ¡No! ¡No hay puertas! ¡No! ¡Así no! ¡Uy, señor! ¡Deprisa! ¡La puerta! ¡Puerta! ¡Puerta de tu madre! ¡Dale, todos! Vale. Necesito cambiar de personaje. ¿Qué musiquita me ponen, tío? ¡Tú! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Cabezones? Pero si esto... ¿Lo había...? ¡Marcus! ¡Venga! ¡Me pidimos algo! ¡No! ¡Pero! ¡Marcus! ¡Qué leches! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Marcus! ¡Quieto! ¡Por Dios! ¿Quién ha hecho los controles en este juego? ¡Maya! ¡Uy! ¡Por! ¡Mmm! ¡En serio! ¡Maya! ¡Su madre, tío! ¡Quieta! ¡Sí! ¡Oh! ¡Quita! ¡Quita que tú no sabes! ¡Dios! ¡Salimos fuera! ¿Dónde están? ¡Ahí tenemos un tío! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Vale. 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 ¡En serio! ¡Sin hacha! ¡Su madre, tío! Ok. Eh... Horda destruida. ¡Maya dirigió la...! Ok. Y así, chicos... Es... Como... Eh... Se... Se acaba con una oleada de zombies. En State of Decay. Un juego... Que hace que te saque de quicio. Vamos a ver. No ha muerto nadie. Esto necesito comprobarlo. ¿Cómo se... Dios con los controles. Vale. Lesionado. Pero vamos, que... Lo que sería... Eh... Chávez... Por aquí está. Está vivo. Está vivo. Tenemos todos los jugadores de momento vivos. Esta chica yo creo que es de las más fuertes. ¡Uy! Pero que aquí hay gente. Ah, vale. Pero ya no... Ya no es una oleada. Ah, mira. Este no puede atravesar la puerta. ¡Uff! Chaval, que tenso. En serio. ¡Ay! Vale. Estoy sudando. Juro que estoy sudando. Vale. Pues ahora vamos a coger... Está... En serio que están atacando aquí. ¿Pero por qué leches? Vamos a ver. ¿Por qué atacan la base? Vamos a ver. Que estoy... 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 Estoy destrozada. Estoy destrozada. Vale. Disparad, 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 disparad. Dios. Dios. ¡No! Dios. Pero... En serio. ¡Mátadla! ¡Ugh! ¿Quién ha muerto? Vale, vale. Es un zombi. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Pensemos. Pensemos. ¿Y? ¿Eso lo he tirado yo? Cogemos lo siguiente. Esto. Equipar. Ok. Llevamos un machete. Supuesta. Perfecto. ¿Cómo? Puede que quieras ir a echar un vistazo. 3 de 10. ¿Cómo? ¿3 de 10? ¿Qué? ¿Qué me ponía 3 de 10? No tengo muy claro. A este tío... Ya. Me has tocado las narices. Hijo mío. 3 de 10. ¿Qué pasa? ¿Que hay alguna otra oleada? Interceptar o... No sé si habría... Oye, pero que han vuelto a entrar. ¿En serio? ¿Pero cómo puede ser? Hoy saldré de la base. ¿Cómo leches pueden entrar los enemigos? Es que no entiendo. ¿La puerta está abierta? No está abierta. Hay un tío. Sí, pero no está abierta. Dios. 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 Bueno. Y abro la otra puerta. ¡Ay, por Dios! Juego. Los controles los ha hecho un mono medio loco. Vamos a ver. Ahora. Vamos a ir a la siguiente zona. Supuestamente. Ay, mira. Esta es la misión secundaria que nos ha encargado del hermano de no sé qué. El hermano de Lily. Casi que nos vendría bien ir allí. Casi que lo mejor va a ser de aquí para sumar un componente más al campamento. Aunque no sé si eso precisa que tengamos que conseguir más medicamentos. O más medicamentos. Más comida y cosas varias. Pero igual sí o igual no. No lo tengo muy claro. Vale, chicos. Pues vamos a coger un vehículo. Si es que encuentro alguno cercano que no sea el de Telepizza. Que estaría justo en esa casa que estamos yendo en esa dirección. Vale. Me escondo. Ah. Vale. Y seguimos ahora. Ah. ¿Puedo matar sigilosamente? A ver. Voy así. Y según eso. Si yo hago esto. No. Dios. Vale. Seguimos. No. No hay problema. Vegetta. ¿Cuánto hace que no jugabas al juego? Pues bastante. La verdad que bastante. Venga. Vamos a ir para allá. Igual me estáis escuchando un poquito más bajito. Estaba muy alejado del micrófono. El miedo en sí. Alguien necesita una charla. ¿Cómo que alguien necesita? Este juego te deja. Vamos a ver. Ahora con todo mi cariño. Este juego te deja avanzar. Cinco metros. Sin que haya veinte misiones. ¿Quién necesita ahora una charla? ¿Quién? Problema de moral. Ahora tienen un problema. Te lo juro. Están tocando los lices. En este malito juego. ¿Cómo que ahora necesitan? Vamos otra vez al campamento chicos. Que al parecer necesitan una pequeña charla de moral. No tengo muy claro cómo hay que dar. Un momento. Vamos a darle la charla de moral a la gente. Porque no me gusta dejar un campamento. Necesito un respirador. Que te calles. A ver. Problema de moral. Miedo. Madre mía. Madre mía el juego. Vegetta juega al State of Decay. Sí, sí. Si puede ser un juego todo. Todo lo bonito que tú quieras. Pero macho. Yo creo que eso columpia un poco con las misiones. Tío. Déjame salir de aquí. A ver. Suministros. Necesito comida. Comida vamos. Es decir medicamentos. Ibuprofeno. Que esto curará. Vale. Y... Con uno. Uno por si acaso. Ok. Chicos. A ver. ¿Quién necesita la charla? No. Anda mira. ¿Ya me puedo coger a este? Intelectual. No. ¿Quién narices necesita la charla? Ahora cuéntame. ¿Quién? Yo estoy flipando. A ver. El miedo en sí. Y no te indica quién necesita la charla. De autoestima. Para decirle que es tonto perdido. Macho. A ver. En serio. ¿Quién necesita la charla? ¿Tú? No. Tú tampoco. El Chávez este. El Chávez este. Está a punto de morir creo yo. Aquí a la derecha. Muy bien. Muy bien chicos. Vale. Pues. Alguien de esto. Necesita. Tú y yo vamos a ir a salir y a la cabeza. Ah vale. Te sentirás mejor. Estoy en. Ir en cabeza. Estoy. Estoy flipando. Saludar. Eh. Vale. La charla de moral. Prueba. Os juro. Os juro que estoy flipando. Que ahora hay una horda enemiga aquí al lado. Oye. En serio. Que alguien me diga si este juego es así. Si es así. Es que no subo ni un vídeo más. Eh. Con todo mi cariño. Es que no puede salir de la base. Vamos a ver. Hay una horda. Horda zombie alertada. Claro. Eh. Que hay una horda aquí al lado. Pero. Que narices. Fijaos. Fijaos lo que viene por aquí. Por dios. Pero que. Cuidado a la derecha. Cuidado a la derecha. Pero si son ciento y la madre. Deja que entren. Es que. En cuanto entren. Intentamos matarles. Problema de moral. Es que el problema de moral ya. Me ha dejado descolocado por completo. Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estos. Dios. Los. Illuminatis. De turno. Ala. Fuera ya. Fuera. Ya. Este. Ahí estamos. Venga. Tres de diez. Entramos por aquí. Construye una zona dormida. Que sí. Que ahora construyo. Bueno. Y se me cansa la chiquilla. Ay. La leche del cordero. Bueno. Aquí este con una pasimonia. Vamos a ver. Tres de diez. ¿Dónde están los demás? Ya no te lo indica. Estoy. Estoy alucinando. De verdad. Con este juego me estoy alucinando. Y ahora. Este viene conmigo. Vale. Sube al coche, chico. Venga. Nos montamos en el coche de Pixar. Y vamos a hacer. ¿Qué es esto ahora? Ir en cabeza. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. Fijaos. No. Por favor. Atentos a la situación. Hemos empezado el juego. Y. Bueno. Y me suena el de afectador. A buenas horas. Ahora son las ocho y media, chicos. El caso. Que justo. Hemos empezado el juego. Y me han encargado una misión. Ha salido otra aleatoria. Más otra secundaria. Más dos oleadas de zombies. No solo eso. Sino que además. Se ha desmoralizado la banda. Y cuando he intentado hablar con ellos. Han cogido y me han dicho. Que hay otra misión. Secundaria más. Tío. Tío. Ya. Eh. Eh. Yo creo que el juego han dicho. Vamos a hacerlo todo de golpe. Y luego ya vemos qué hacemos. Vale. Despeja la zona. Sí. Vamos a despejarla. Ah. Por Dios. Vamos a coger el otro coche. Porque este está hecho una cacota. Venga. Sube. Sube. Vale. Vamos a matar a todos los zombies que podamos en coche. Que es lo adecuado. Y por lo menos me desquito un poco con el juego. Que es lo interesante. Matar zombies. Porque si no fuese por los zombies. Que se puede matar. Que encima. El juego. Tiene bajones de FPS. ¡Uuuh! ¡La leche! El juego tiene. Bajones de FPS. Eh. En Xbox. Vale. Cuidadito. Dios. 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 Vale. Cuidadito. Cuidadito. Ahí. Con todo mi cariño. Les atropello. Media vuelta. Y quedan unos poquitos. Tú faltabas. Y vosotros. Dios, chaval. Que a gusto me quedo leches. Esto es lo único que merece la pena del juego, eh. Porque. A ver. No, si el juego. Vamos a ver. El juego está bien planteado, ¿vale? Porque lo que buscan. Bajamos del coche. Lo que busca el juego es que interactúes más con lo que serían los personajes y la situación de que estás ante una oleada zombie y tú te tienes que proteger, ¿no? Pero se han pasado desde mi punto de vista de forma exagerada, exagerada, con lo que son las misiones alternativas. Porque vale que pongan misiones alternativas, pero de forma casi constante. Dejando cier... Oye. Cierto tiempo. Vamos a echar un vistazo. Vamos a mantener. Vamos a ir buscando cosas ya que estamos aquí. Venga. En teoría, una de la hermana de Lily o el hermano de Lily se nos ha tenido que unir ahora mismo. Cogemos café. Imagino que servirá para curar o como comida. Echamos un vistazo. Vale. Echamos un pequeño vistazo aquí. ¡Ay! ¡No! A ver, leche, que el juego está bien. Que a lo mejor alguien me está malinterpretando diciendo... Vegetta, es que a mí el juego me encanta. Que sí, que te puede encantar. Yo no te estoy diciendo que no esté bien el juego. Cargar mochila. Vale. Pero llega un punto que se te hace cuanto menos curioso el hecho de que apenas pueda salir. Pulsa tal, 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 para dejar la mochila. No quiero dejar la mochila. Tiene que haber otro punto. Quítate. Quítate, que por aquí tiene que haber más cositas. Mira, aquí tenemos algo más. Echamos un pequeño vistazo. Lo estoy haciendo con la I sin pulsarlo para que vaya deprisa. Para evitar que se escuche algo. No sé. Yo creo que es la primera vez que estoy en un juego... Madre mía. La primera vez que estoy en un juego en el cual he estado casi 20 minutos intentando empezar el gameplay. Prácticamente... Vale, ha empezado, pero intentando hacer la misión que tenía pensado hacer. Gua, chaval. Se me ha hecho cuanto menos... Tu movilidad es tan... Vale. Eh... Falta uno más. Eh... Sufrirá nueva penalización. Vale, si llevas demasiado peso. Pero es que necesito llevar demasiado peso ahora mismo. Confirmado. ¿Dónde está Ed Frey aquí? Ok, aquí no hay zombies. Pero... Supuestamente debería... ¿Dónde está el compañero? Eh... Muy bien. Esta zona ahora mismo no está explorada. Aquí, aquí, aquí. Claro, es que falta por explorar todo hasta que le pongo una X en el minimapa. Eh... Si no habéis visto capítulos anteriores, os invito a que los veáis. Porque el juego está guay. Es que el juego está guay. Nada he encontrado. Pero, pero... Es que yo soy muy tiki-miki también, ¿no? O soy muy perfeccionista y yo no haría para nada un juego así. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no. Vamos a coger el coche, hermoso. Sí. Ahora, vamos a cruzar. Una... Ah, bueno, claro. Hemos venido aquí que supuestamente estaba el hermano de Lily. Pero al parecer no está el hermano de Lily. ¿Esto qué es? Nada. Ah, mira aquí. Perfecto. Echamos un vistazo aquí. Que seguramente vosotros lo habéis visto, pero yo no. Ay, señor, señor. Qué paciencia. Ok. Y esto. Vale. Aún tiene sobrecarga. Muy bien, chicos. Ahora, tenemos que coger un vehículo. Que estoy viendo uno justito enfrente. Y si vamos para allá, pues podemos volver al campamento. Que sería lo ideal. Venga. ¿Qué es lo que va a pasar? Vámonos. Bien. Ok. Dios. Cuidado, cuidado. Por este lado. Venga. Nos vamos. La oleada no sé si me seguirá hasta lo que sería el campamento. Espero que no. Que tengan una especie de límite. Madre mía. Límite de alcance de visualización de los enemigos. En este caso, nosotros como enemigos, clareza. Vale. Ok. Vamos a ver. Construye tal, 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 tal. Problema de moral. Vale. Sigo sin saber exactamente. Dosificate. Oye eso. El miedo en sí. Crisis evitada. Te cagas. Eh... Ok. My hero. Vale. Eh... Supervivencia. Almacenamiento de combustible. Se ha accedido al máximo. Perfecto. No. Eso es bueno. Más cinco de combustible. Mmm... Sí. Aquí hay una especie de misión. Aquí imagino... Vale, vale, vale. Al parecer... Si alguien... Vale. Creo, creo... Consigue esto. Y aquí está el hermano. Vale, 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 vale. Nada. No. Un segundo, chicos. No vamos a sentar, ¿vale? Porque ahora mismo me acabo de aclarar todo. Tenéis que entender que estoy jugando a la vez que estoy viendo cómo es el juego y la dinámica del mismo. De acuerdo, lo que hemos hecho ha sido hablar con uno de los personajes para evitar lo que sería la misión del miedo en sí. Si hablo con otro probablemente me dé otra misión secundaria para evitar el miedo de ese personaje y que coja confianza en sí mismo. Si yo cojo y hago otra misión secundaria que sería esta de aquí, me permite salvar al hermano de Lily supuestamente. Que es lo que vamos a hacer en esta ocasión, que sería lo que tenía previsto en un principio antes de coger la misión secundaria del miedo o la crisis que tienen los personajes. Madre mía, madre mía, madre mía. Poco a poco me aclaro, pero es que yo lo veo demasiado, demasiado complejo para mi gusto el principio. Es decir, todo esto te tienen que ir diciendo, yo creo, progresivamente porque hay como... No hay una especie de mini tutorial en el cual te digan, oye, pues hay que ir haciendo esto, esto, esto y te adaptas a la dinámica del juego. Sino que directamente, prácticamente te sueltan y te tienes que apañar con lo que haya. Además, algo curioso, que en este juego si matan a un personaje, no se salva. No vuelve a aparecer ni nada de eso, te lo han matado y punto. Así que es muy importante tener en cuenta, ya que, pues, eso sí me gusta. Es decir, que los personajes no se salven, sí me gusta. Me gusta mucho porque le da un toque... ¡Uuuuuh! De dificultad, añadido, que siempre me ha gustado los videojuegos. Vale. ¡Vamos! Madre mía, que... De verdad, chicos, que si veis tironcillos, no es cosa mía de que yo esté haciendo mal el video o yo lo haya editado mal. No, es que el juego tiene bajones de FPS. Vale, ahora, leches. Bueno, la hora, mira, un cañonero. ¡Cañonero! ¡Cañonero! ¿Por qué a la izquierda? Por aquí, supuestamente, está el hermano de Lily, una de las supervivientes que se encuentra en el campamento, seguro. Así que vamos para allá. ¡Cañonero! 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 ¡Oleada zombie alertada! ¡Cañonero! Aquí hay... ¡Oh! Estos típicos graneros americanos me encantan. Esto, yo si alguna vez voy a Estados Unidos, tengo que ir a una especie de granero de estos para sentirme a gusto. Y decir, mira, en plan Clark Kane, me alegra que estés aquí. No sé quién me ha dicho eso, imagino que el hermano. Pero, 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 no sé dónde está el hermano, así que venga. ¡Deprisa! ¡Ay, mira, hay un coche ahí detrás para luego cogerlo! Bueno, un coche, quien dice coche dice una furgonetilla. Por aquí tiene que estar el hermano de Lily. ¡Oh! ¡Dios! 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 ¡Pero y estos tíos con sobrepeso! ¡Hijo de tu mala madre! ¡Dios! 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 ¡Ah! ¡Por Dios! ¡A costado, pequeña! ¡Carga! ¡Carga el arma! ¡Qué leches! ¡Muy bien! Así se carga el arma. Tranquila, tú tranquila, hija mía. ¡Dios mío! ¡Ahora! ¿Y el hermano? ¡Ah! ¡Pero que este no es el granero! ¡Que me he equivocado el granero! ¡Te cagas! Bueno, ya que estamos en este granero, lo exploramos. ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No se puede grabar a estas horas! ¡Venga! ¡Echamos un vistazo! ¡Cañonero! ¡Uy! ¡Se me está durmiendo la pierna! ¿Sabéis por qué se me duerme la pierna? Pues porque la guía cruzaba la pierna y evidentemente estaba haciendo presión y no llegaba suficiente sangre a lo que sería el pie. Diréis, ¿se está durmiendo la pierna o el pie? El pie, lo he dicho mal. Ok, parece que tengo compañía. ¿Cómo que tienes compañía? Vale, hay mucha gente por aquí. Y... Ah, mira, aquí podemos echar un vistazo. Vale, tranquilamente. Creo que allí hay otra zona que puedo explorar, justo donde el cortacéspes. ¿Céspes? Césped. Ahí sí, césped. Cañonero. Cuidado. Hay tres, tío. Viene uno, viene uno. Vienen dos. Vienen dos. Cañonero. Cañonero. ¡No! Vale, cuidado, 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 cuidado. Uno menos, cuidado, dos menos. Vale, y ahora, deprisa, cambiamos. ¡Oh! En serio, esto, otra cosa que está mal hecha. Leches. Que el menú tendría que ser mucho más accesible. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está, ya pasó. Viene otro por la derecha. ¡Ay, su madre! Dios, Dios, tío, ya me estáis tocando. ¡No! ¡Detrás, detrás, detrás, no vengas por detrás. Soy una chica hermosa y no me gusta lo que cojan. Por Dios, con este palo, dos vidas. Echamos un vistazo. Ahí estamos. No, no vemos nada de momento. A ver si podemos despejar este, este granero. Ok. Esto lo puedo coger. Sobrecarga. Abrir forzando. Y, bueno, tres. Los cogemos. Y ya no puedo llevar más. Bueno, algo es algo. Venga, nos vamos de aquí. Voy a coger la camioneta y vamos a ir a donde supuestamente está el hermano de Lily. Que debería ser justo siguiendo este camino a la derecha. Por el único camino que hay, evidentemente. Pues vamos para allá. Cañonero. ¡Pss! Cañonero. ¿No puedo pitar? Quítate. Ok, por aquí. Lado izquierdo. Cañonero. ¡Pss! Este no es un cañonero, esto es una furgoneta. ¡Furgoneta! ¡Pss! ¡Furgoneta! Bajada de FPS. ¿Tienes que comenzar a llegar más cerca? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está aquí, está aquí, está aquí, chiquilla. Aquí con tropecientos zombies. Protege a Jacob. ¡Oh! El de Crepúsculo. ¡Tranquilo, Jacob! ¡Yo te protegeré! ¡Yo te prote... ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Jacob, protege por todo a mí! ¡Estoy hecho una porquería! ¡Jacob! 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 ¿Lo hemos protegido? ¡Oh! ¡Venga, venga, venga, venga! Son dos. Dos supervivientes más. ¿A la iglesia? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo una llave inglesa enorme. ¿Ok? Tengo una llave inglesa enorme. Bueno, supuestamente, vamos a ver ¿Cómo narices se usan? A ver, vamos a ver Me han dado petardos Me hace gracia porque me han dado petardos Pero tengo sobrecarga en el inventario y no me aparecen los petardos Es como, bueno, vale Voy a comerme esto O bueno, sí, me lo puedo tomar, ¿no? Me imagino No me lo puedo tomar Tienes que bajar del vehículo ¡Ay, señor! Madre mía, madre mía Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Los controles, bueno, los controles El mono, el mono, loco, ciego y calvo Ha hecho estos controles, sube, anda Venga, vamos para allá Aquí, al lado derecho Este juego, ojalá lo saquen el PC Vale, 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 vale También vale pitar Vale, estamos pitando Vinen conmigo Vale Ok Volver a la base De acuerdo, ya hemos hecho la distracción Fijaos la tontería No sé si he hecho un pico ahí de sonido Creo que sí Bueno, fijaos en la tontería Que me han dado petardos Para no decirme cómo se usan Para no aparecerme en el inventario De forma directa Porque no me aparecen en el inventario Y no solo eso Sino que encima Es que no sé, el juego No está bien planteado Independientemente de que esté ¿Cómo mola este coche? Independientemente de que esté chulo Que yo digo que el juego está chulo Porque ahora alguno mal interpretará Pero vamos a ver, hay que ser coherentes El juego está mal planteado Hay cosas que no hay por dónde Hay cosas que no hay por dónde cogerlas Desde mi punto de vista Cuidado que Como mola este coche Súper americano Fijaos los zombies por detrás Cañonero Cañonero No vamos Sí señor Este coche Vamos a intentar Este coche no destruirlo Porque lo quiero llevar a la base Intacto Intacto En la medida de lo posible Pero no está Vamos que lo voy a destruir en breve Y ahora Cañonero Cañonero Pero ¿Por ahí puedo pasar? Sí Por aquí, por aquí No, 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 no Que ahí vayas Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Hay por aquí Por aquí He dicho Sí señor Madre mía Madre mía Madre mía ¿Con qué coche venimos a la base? Sí señor Sí señor Te gusta, eh pequeña Cañonero 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 Ok chicos Venga Traemos al hermano de Lily Dios Entra Machote Ay que estoy herido Yo me traigo a todos los moribundos Ven aquí Hermoso Ok ¿Qué pensaste? Sabes que nadie se debe salir Solo Ajá Por favor Dile un descanso No eres madre Y además Yo no estaba solo Dileme que no eres con Eli Wilkerson Eso no es de tus... No confío No lo confío Sabes lo que su familia es Eli no es su familia Solo Cuidado Ok Solo te reconozco No quiero perderte No quiero te de nuevo Hey ¿Has visto a tu recientemente? No, el último que yo le vi Estaba a ir al marco Para buscar a los sobrevivientes El marco, ¿eh? Vale Eh, nos ha dicho que el padre suyo Estaba cerca del lago Pero también está Imagino O que está muerto O cualquier cosa de esas Bueno Hasta ahora la siguiente misión Que tenemos es conseguir Ayuda del ejército Que sería la principal Y como secundaria Pues seguir aumentando La moral De los personajes Que ahora mismo Están en el campamento No sé cuánto llevaré de vídeo Si os soy sincero Es de las pocas veces Que es que no he puesto Ni el cronómetro Ni nada Pero llevaré ya bastante Porque al principio Nos hemos demorado En exceso Desde mi punto de vista Pero bueno chicos Aquí voy a dejar el vídeo Para Serif Aquí voy a dejar el vídeo Espero que os haya gustado El juego de verdad Que me gusta bastante Lo que pasa que En cierto modo Hay cosas que Después de jugar A tantísimos juegos Me fastidia Porque están Un poco mal planteados En un principio ¿No? De que aparezca Tanta misión secundaria Desde ya Me pone demasiado nervioso Pero es mi forma de pensar Que hay gente Que igual le gusta Ese estilo Que por eso Precisamente el juego Lo diseñan así Pero bueno chicos Aquí lo dejo Intentaré conseguir Algo más de objetos Para construir Una zona dormitorio Porque me dijisteis Que la forma de obtener O digamos construir Dicha zona dormitorio Es cogiendo objetos Que vaya encontrando Por estas zonas Así que iré Mirando casas Y si queréis En el siguiente capítulo Vegetta la vas a seguir subiendo Si Vamos a ver Que yo Tengo momentos Donde me cabreo Pero se me pasa ¿Vale? El juego me gusta Y seguramente Lo siga subiendo Entonces chicos Aquí lo dejo Like Y cualquier comentario Y se agradece Y si tenéis algún tipo De consejo Pues oye Bienvenido sea De momento Tengo todos los supervivientes Vivos Ha costado Porque han estado A punto de matar A varios En varias ocasiones Pero Vale Me gusta Acabar el gameplay Los controles No hay por donde cogerlos Pero bueno chicos Ah mira Que aquí se puede cambiar Bomba de gasolina Bomba incendiaria Establecer puesto avanzado Crea un puesto avanzado De edificio Ah si Bueno bueno Hay cosas que todavía No conozco Que iré aprendiendo Poco a poco En fin chicos Lo dicho Un beso Un saludo Mil gracias Por seguir aguantándome Cada día Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chau 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 Gracias.